Lo que compete y lo que pondremos a consideración del Pleno es la aprobación o no de la reforma constitucional como lo establece la ley, es la aprobación sí o no, votar a favor o en contra de esta propuesta. Posteriormente, seguramente que cuando en el Congreso de la Unión se discutan y se analicen las leyes secundarias y su aprobación en los estados, pues tendremos la oportunidad de manifestar lo que le conviene o no a los partidos políticos en el caso local, lo que le conviene o no a los ciudadanos campechanos.